Hola, asumo que tienes mucho dinero, asumo que eres rica, asumo que vives bien, asumo que un millón de cosas de dinero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. ¿Y si no me conocen? ¿Y si me conocen? Bueno, pues, ¡Hola! Van a perdonar un poquito el eco, pero me mudé y hay eco todavía. Como vieron en el título, hoy vamos a hacer el video que está tan viral que ustedes asumen de mí. Y aquí tengo mi teléfono con todas las cosas que según ustedes yo soy. Entonces, vamos a empezar con este video. Yo, obviamente, aquí tengo mi café. Está delicioso. Eso también está súper delicioso, que Valentina sube boceando allá. Pero, perdonen la señora, mother's life. Ya de esta casa nunca está en silencio. Ok, empecemos. Asumo que extrañas República Dominicana. La verdad es que sí, extraño a Santo Domingo con todo mi corazón. Amo demasiado mi tierra. Asumo que compras demasiadas cosas, así no las necesites. O sí, eres una compradora compulsiva. La verdad es que un poco de ambas. Soy compradora compulsiva, lo admito. Pero también yo creo que ustedes sepan que aquí en este medio de las redes sociales, a los influencers le envían demasiadas cosas. Entonces, como que admito mi problema. Soy compradora compulsiva, pero también me envían muchas cosas. Por eso también se ve como que compro más cosas de las que realmente son. Asumo que en las redes sociales eres muy diferente a la vida real. Eso me contaron en una tienda de ropa. Y, señores, esto es totalmente falso. Todas las personas que me conocen en la vida real, saben que yo soy exactamente la misma persona. O sea, de verdad. Yo... Eso está mal que yo lo diga, pero yo soy muy chévere. Asumo de ti que no estás muy atenta a Valentina. Totalmente falso. Yo siempre estoy muy atenta a mi hija. Ella ahora está jugando allí en la habitación para que no se escuche tan fuerte en los videos. Este video lleva pocos minutos y ya me he parado varias veces a ver en qué está Valentina. Así que eso no es cierto. Entonces, sí... Ven, déjenme ver qué le pasa a Valentina. Ok, Valentina está peleando con su sueño y eso le da mucho pique. Ok, asumo que eres rica. Realmente no, nada que ver. Wissy trabaja demasiado. Yo también trabajo mucho. Entonces, como que podemos llevar la vida que vivimos porque trabajamos para ella. Pero no, nada que ver. Asumo que eres súper nerviosa. Y si a nerviosos te refieres que tengo tips. Sí, realmente estoy como que siempre tengo que estar en movimiento. Soy una persona como que no puedo estar tranquila. Sí, creo que sufro de nervios. Asumo que eres una persona con un corazón transparente y que no eres como muchas que son come M. La verdad es que yo no puedo hablar de otras. Pero de mí me considero, sí, una persona como bien transparente con todo. Y con todas las personas que me rodean. Obviamente, ahí están incluidos ustedes. Así que podría decir que eso es cierto. Asumo que cocinas mal. Por eso siempre sales comiendo afuera. La verdad es que no. Señores, el sol subió. ¿Les está molestando esta luz? Ok, yo creo que estamos mejor. Ok, muy falso. No es que yo sea la mejor chef del mundo. Pero yo todos los días cocino en mi casa. Hago cena para Wissy cuando viene. Para mí, obviamente. Y algunas veces hago comida. No siempre, en verdad. Pero no soy mal cocinera. Cocino muy bien. Baby Vale tiene una nana. La verdad es que no. Ok, se va la luz de nuevo. Qué difícil. Asumo Smart. Baby Valentina no tiene una nana. Aquí eso es muy caro, señores. Yo no soy rica. Asumo que tu amor por el café empezó con la universidad. La verdad es que no. Mi amor por el café nació por una cafetera que yo quería. Era una cafetera que hacía cappuccino. Y Wissy me la regaló. Entonces, desde ahí, empezó mi amor por el café. Me empezó gustando el cappuccino. Me tomaba dos y tres diarios. Luego me di cuenta que tenía problema y tenía que parar. Y empecé tomando café regular. Además de que mi abuela toma mucho café y siempre me brinda café. Entonces, por ahí viene la cosa. Asumo que nunca tienes espacio para tantas cosas nuevas. En verdad, eso cambió. Hace seis días me mudé. Y en el apartamento que estamos viviendo ahora es súper gigante. O sea, no es que es súper gigante. Pero para lo que teníamos antes, está súper grande. Y me caben muchas cosas en mi clóset. Yes! Tenemos un clóset de abrigo y tengo un clóset para las carteras. Entonces, como que tengo que empezar de nuevo. Ahora le dije a Wissy que tengo una excusa para comprar cosas nuevas. Yo no entiendo bien esta, pero más o menos dice así. Que tienes 17 años. Sé que no, pero es que te ves muy joven. Oh, ya entendí. Ok, no lo estaba leyendo bien. La verdad es que no, ni 17. Ni nada de eso. Tengo 27. Ni año más, me estoy poniendo muy vieja. Asumo que te dedicas a algo más aparte de ser youtuber y mami de Valentina. La verdad es que no. Youtuber, Instagram y Vlog ocupan todo mi tiempo. Entonces, no tengo espacio para nada, créanme. Asumo que no eres muy amorosa con Wissy. Y eso es totalmente fake. Yo no sé por qué la gente me mandó muchas cosas como esa. Lo que pasa es como que, no sé señores. Nosotros no somos tanto de una pose para las cámaras. Entonces, como que lo que nosotros sentimos y nos demostramos. Mi abuela me está llamando. Diga hola, que está en un video. Hola. La llamo ahora. Asumo que eres divertida y súper humilde. Creo que eso es muy verdadero. Asumo que das la vida por Valentina. Y eso es totalmente cierto. Doy esta, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Y asumo que eres súper ordenada con las cosas en general. Eso merece un trago de café. Yo soy ordenada con la casa, pero con mi closet no mucho. Ok. Asumo que tienes mucho dinero. Eso se repitió demasiado. Y señores, ¿no? Yo vivo una vida normal, como una persona normal, con el dinero de una persona normal. Ok. Asumo que haces muchos ejercicios, por eso quedaste tan delgadita después del parto. Y yo sí creo que eso es cierto. Porque incluso mi piel no quedó muy flácida. Ya me abdomen se ha recuperado totalmente. Y me fui a dar un masaje el otro día. Y la muchacha del masaje me dijo que mi piel estaba muy dura. Que si yo hacía ejercicio, yo dije, ok, todo tiene que ver. Entonces, asumo que eso es cierto. Asumo que gastas todo el dinero de Wisi. Ja, saludo desde México. Te amo, Rash. Yo también te amo. Y eso es totalmente falso. Señores, yo tengo en mente hacer un video de lo que ustedes asumen de los influencers. La verdad es que yo trabajo. Y yo trabajo mucho. A todos ustedes se dan cuenta. Pero sí. Trabajo mucho y yo tengo mi propio dinero. Así que eso es falso. Obviamente, Wisi genera más dinero que yo. Eso es claro y eso es obvio. Por ahora. Porque uno nunca sabe. Pero en verdad, yo no gasto el dinero de Wisi. O sea, sí, pero no. O sea, ok, entre dos se quedó esta. Asumo que deberías quedar embarazada. Pero acabo de salir de mi embarazo. Asumo que te gustan mucho los tatuajes. Saludo desde RD. Realmente amo los tatuajes. Me hice este nuevo. Pero, ustedes han escuchado ese dicho que dice en casa de regra, cuchillo de palo. Yo tengo que rogarle a Wisi como ustedes no se imaginan para que me hagan un tatuaje. Y ni así me lo hacen. Asumo que tienes casi 30. Y tengo 27. O sea, que eso es cierto. Asumo que amas mucho a Joshua. Pero también te da un pique muchas cosas de él. Joshua es Wisi. Y la verdad es que sí. Obviamente, como en todas relaciones, lo amo demasiado. Pero hay muchas cosas que me molestan. Claro que sí. Asumo que tú no sabes en qué gastar el dinero y pides pila de disparate. Cierto. O sea, no es que no sé en qué gastar el dinero, pero pido pila de disparate. Es verdad. Asumo que tú eres rica de cuna y nada que ver, señores. Nada que ver. Asumo que eres millonaria porque usas outfits maravillosos y costosos. Te amo por siempre. Eres la mejor. Eso es falso. Yo no soy millonaria. Yo uso pila de ropa china. Me encanta la ropa china. Esto de Sara y me costó 9 pesos. Y esto de Chi-in y me costó como 7. Entonces, no. Eso es totalmente falso. Como que eres el final y yo te amo. Y yo asumo que también te amo mucho. Y que somos el final de las dominicanas. Asumo que no tienes muchas amigas para confiar fully. Eso es totalmente cierto. O sea, solamente tengo dos. Y son mis amigas desde que estábamos en el colegio. Bien chiquitita. Entonces, eso es totalmente cierto. Asumo que eres súper simpática y humilde. A pesar de que no vives mal, quiero salir en el video. Ya saliste. Y nunca he entendido por qué las personas que tienen dinero no tienen que ser chulas. No estoy diciendo que yo tenga dinero, pero eso suele pasar mucho. No vivo mal. Gracias a Dios, vivo normal. Pero si algún día fuera rica, tampoco cambiaría. Entonces, no entendería nunca por qué la gente cambia cuando tiene dinero. Asumo que sos muy feliz. Y eso es totalmente cierto. Estoy muy feliz. Estoy viviendo una etapa demasiado hermosa en mi vida. Tengo mi bebé. Tengo mi esposo. Estamos trabajando. Nos está yendo bien. Tengo mi familia cerca que antes no la tenía. Entonces, sí. Estoy muy feliz. Asumo que vives en Washington High. Bueno, era verdadero, pero ya es falso. Ya no vivo ahí, pero sí viví ahí. ¿Cómo que te encanta el verano? Y me fascina el verano, pero no el de aquí de Estados Unidos. El verano de aquí es desesperante y no me gusta mucho. Asumo que pesas como 130 libras. La verdad es que... No sé. En verdad, eso no es falso ni verdadero. Realmente no sé cuánto pesa. No me interesa pesarme ni nada de eso. Acabo de tener una niña. Tengo tres meses. Me imagino que todavía hay cosas en mi cuerpo que tienen que salir. Y dije que no me iba a presionar con peso. Entonces, yo no me vuelvo a pesar nunca más. Asumo que tienes mucho dinero. Asumo que eres rica. Asumo que vives bien. Asumo que un millón de cosas de dinero. No, señores. Estoy leyendo eso y nada. No me calen ese tipo de cosas. Asumo que no trabajas y no cuidas todo el día a tu hija. Estás mal. Trabajo. Y cuido todo el día a mi hija. Asumo que eres una mamá 4x4 y eso es verdadero. Asumo que ya no vendrás a RD. Eso es falso. Voy para RD en algunas semanas. Asumo que no bailas mucho. Eso es verdadero. A mí no me brincaron cuando era chiquita y no bailo mucho. Entonces, eso es muy verdadero. Asumo que tienes un montón de ropa en tu clóset y eso es falso. De nuevo, yo no tengo que ponerme. Suena raro, pero es cierto. Antes de mudarme, yo saqué todo. Y lo mandé pasando todo el domingo. Todo. De verdad. Por como 2, 3 cajas. Entonces, no tengo nada que ponerme. Tengo que empezar a comprar ropa nueva. Asumo que eres super relaxed y que nada te estresa. Eso es verdadero, pero alguna vez es falso. Asumo que ya no estás trabajando y eso es totalmente falso. Estoy trabajando ahora más que nunca. Asumo que no eres de las personas que organiza todo el día. Eres libre. La verdad es que no me gustan los regueros. Entonces, soy libre, pero no me gustan los regueros. Organizo mucho. Asumo que por tus videos casi no pasas tiempo con Baby Valentina. De verdad, yo no sé por qué todo el mundo me está diciendo ese tipo de cosas. Vamos a mochirla, Lu. Yo paso demasiado tiempo con Valentina. De verdad, no entiendo por qué me dicen eso. Eso es totalmente falso. Asumo que te inspiras de otras beauty bloggers para tus outfits. Eso está entre falso y verdadero. Creo que todo el mundo nos inspiramos. Yo sigo muchísimas bloggers. Y si veo que tienen, no sé, un outfit lindo, obviamente me inspiro. Entonces, eso no tiene nada de malo. Pero no siempre hago eso. Mayormente me he visto, con lo que yo me siento cómoda. Pero una que otra vez veo algo en Instagram y digo, tengo algo parecido, me lo voy a poner. Asumo que proyectas lo que quieres hacer y lo logras. Eso es totalmente verdadero. Yo voy tras de lo que quiero. Aunque me tome tiempo. Asumo que tienes un carácter súper fuerte, aunque no lo aparentas. Creo que eso es cierto y falso. Todo el mundo tiene su carácter. Pero mayormente yo soy como muy easy coin. Creo. Creo. Asumo que eres rica millonaria. Porque, señor. Asumo que vas a recuperar tu figura. Y esto es cierto. Estoy trabajando en ella. Pero con calma, señores. No porque me interesa estar súper placa de una vez. El milagro más grande lo tengo. Y estamos diciendo. Entonces, como que el cuerpo que tarda lo que tenga que tratar. Yo estoy así como que, ok, whatever. Asumo que te vas a casar pronto. Y yo tengo tres casadas. Por si tú no lo sabías. Asumo que eres muy auténtica para entrar en uno de esos dos grupos. Y eso fue una conversación que tuvimos por Instagram. La verdad, por favor, síganme. Para ya centrarlo mucho. Sobre si yo era popi o yo era guau guau guau. Esto solamente lo van a entender la gente de República Dominicana. Así que, por favor, escriban en un comentario. Y digan lo que es ser popi y lo que es ser guau guau guau. Para que las otras personas también puedan entender nuestro chiste interno. Asumo que eres dulce pero media loca. Y eso es muy verdadero. Extraño tus videos de cuando iniciaste. Que eran con varios looks. Con una sola pieza. Asumo eso, supongo. Esos videos me vuelven. Tengo espacio. Señores, cuando yo vine a vivir aquí a Estados Unidos. Me limitaba demasiado el espacio. Pero ya gracias al señor. Estamos viviendo en un apartamento grande. Entonces, ahora pienso volver con todos esos videos. Y ese tipo de contenido. Entonces, no se desesperen. Y aunque no me escuchen. Estoy trabajando con ustedes. Trata de ser la mejor esposa. Y tu esposo no lo valora. Yo trato de ser buena esposa. Pero yo pienso que lo valora. Y pienso que lo valora mucho. Entonces, yo pienso que eso es falso. Porque para mí se descargó la batería. Y tuve que irme a buscar otra. Asumo que no te gusta el romo. Dominicanamente hablando. O sea, si sería de trago social. Me lo tomo. Pero degustarme. De que, oh, hoy tengo sed. Quiero beber. No, esas cosas no pasan conmigo. Pero sí, si salimos. Yo tomo. Pero solamente así. Como que no es que me fascine tomar siempre. Asumo que no haces oficios. Y la verdad es que eso es totalmente falso. Yo lo hago todo en esta casa. Y vamos a hacer una última. Porque en verdad todavía hay muchas. Y siento que el video se hizo largo. No se ha la hora de editar. Pero hasta ahora, el video va súper, súper largo. Asumo que Wisi ha sido tu único novio. Y Wisi fue mi primer novio. Entonces, la cosa va por ahí. Y nada señores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Me voy. Porque es que la luz no me está ayudando. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darme un like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente, siguiente, siguiente video. Los quiero mucho. Bye.